¿Me muteas? Si hombre, espero que no me... Avísame pues Ya, 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 ya sale, ya sale Solo te... dale cargar, refresh, ya, ya sale Va, este, me voy a mutear y que Joche me diga ya Dale Si es que es bueno sobre, po Yo te voy a decir, vos vas a ver si caminas Joche ya No, mano Yo si man, se apaga una luz de las 3 encendidas de la izquierda Vos vas a ver si caminas Joche ya Puta, ya lo abrió y ahí con la luz sobre... no camina Es panel, solo panel No, ni panel No, Joche Que asco parecido No, Betancourt Ah, no sé que vale Betancourt Betancourt tiene que valer algo No, pero tiene pijazo de sobre, ahorita va por los mierdas Yo creí que era un buen Vamos a ver... no Panel, no Sí, panel No, ni panel No, ni panel Uy, corre, a ver como... tira así como el key de Super Saiyan Ja, por favor T business Pero han puesto No, no Otro anti La que broma es la quinta pero no es lo otro, todo no es lo otro abrí todo, el mega paga especial es el mejor que tiene ahí, espera, son mega mierda a mi esa mega mierda me han salido buenas panel, este si es panel uy que cagada loco, si hubiera sido sacar y a hon como 60 melones bueno, pero acá debajo el coagú vale 20 algo el coagú vale 20 algo bueno, la mejora no vale alio a esos vergón sabes que voy a hacer boom de hibrido, porque hoy tengo al leimer que es pedazo de deseo sabe ser perro si y mas barato no, abrió el cabro uy 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 no camina es panel otra vez ericen 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 bueno, ahí tiene otra 10k o no, tiene que valer más vago es michael, william, me quita ya, joder ahora, otra vez el bender ahí, mira oh, se trabo la mierda el bender aquí es trato el bender aquí este el bender, me quita el bender, la mierda es el bender, el bender aquí ¡No! ¡Panel! ¡Panel! ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡No da fe! ¡Hakimi! ¡Pero que Hakimi ha de valer algo! ¡Unos 40, bro! ¡Sí! ¡Vale 50, bro! ¡Creíba que me emocionaba! ¡Uy! ¡Planilo! ¡Raviol! ¡Sí! ¡Vale 50, bro! ¡No! ¡Me hubiera visto que vale Hakimi este pendejo! ¡No! ¡No! ¡Maje! ¡No sabe, bro! ¡Es Hakimi que vale, joche! ¡No sé, maje! ¡No! ¡Ahorita lo voy a ver! ¡Es mi padre! ¡No! ¡Ahorita lo voy a ver! ¡Ja, ja, ja! Si era así son 50 melones pero ya de unos 20 te van a dar por... ¡Uy! ¡No! ¡Bueno si este calo quiere! ¡Peor es nada! ¡Menos de una piedra! ¡Bueno! ¡Bueno si este calo quiere! ¡Peor es nada! ¡Menos de una piedra! ¡Menos de una piedra! ¡Vamos a ver! ¡Yo le tengo fe a Megapack! ¡El especial! ¡Este no hace mega mierda! ¡Uy! ¡Felate bien! ¡No! ¡Camina! ¡Es panel otra vez! ¡Dame los paneles ahí! ¡Aleman! ¡Uy! ¡MD! ¡Belarabi! ¡Uy! ¡Nabry! ¡No! ¡Nabry! ¡Ya es que le hubiera salido Habers! ¡Si yo creí que era Habers! ¿Qué valen nada Brioche? ¡No sé! ¡Oooh! ¡Qué valga mierda! ¡Este muñahín! ¡No! ¡Tiene el rasgo de 50! ¡Dale ahí comparar precios a Loo Killing ahí donde vista su... ¡Apretale cuadro y darle a comparar precios! ¡Uh! ¡Dale! 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 ¡Tú 25 te vas a llevar viejo! ni tan mal mage para un mage que no corra imagínate joda 25 o de garvera ojito que vaya a sacar ese es el lukini si no te sale ni verga no está cargando no está agafando no camina 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 alemán mc sonido viste que apagó la luz que te dije a la izquierda vamos que debajo puede estar muchas cositas no pues ya estaría que vale cross 30 lukini mira te voy a agafar no has visto el final puede que en el último lado si vaya mira ya van 50 acá lukini más gastos lukini al lado derecho fijo te des repetido al englet si sos tan guasero puedes que tengas esas guasas fijo soca que tengas un repetido caro ahí ay 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 no ui catalizador ui William dos catalizadores bueno bueno ni tan mal ni tan mal ni tan Y ya está listo.